Vamos a dejar el asunto político, miren esto. Esto que ustedes ven aquí, vecino cree feminicida, pensaba que mujer era infiel, pero no hay indicios. Ese testimonio que están dando los vecinos, yo quiero cogerlo en serio. Ese testimonio, en mis 38 años que yo tengo en el Centro Médico Doctor Ovalle, en la dirección de un consultorio de psicología, orientación y psicopedagogía, que es lo que yo sé. He visto muchos casos de ese tipo. Me refiero a los casos que yo he visto y creo en este caso. Lo que dicen los vecinos, eso se da. De que hay esposo que por enfermedad, la esposa puede ser la hija de la Virgen de la Altagracia. Santa Teresa de Carcuta, y cuando el sujeto, ese enfermo, en la patología de los celos, el sujeto de los codos, de cualquier sitio se saca, la imaginación de que la mujer lo está haciendo infiel. Dicen los libros de psicología, que hay sujetos que la esposa ha llegado del trabajo cansada y porque realmente se pasó un día duro. Que hasta le huele a perfume de hombre. Dicen los libros que se han dado caso de hombres cuando están enfermos. Es una enfermedad, esto no es un problema moral. No es un problema que él sea mala gente o buena gente. Es que está enfermo. Así como se enferma la gente de los huesos y va, o va donde el sobrino mío, como ortopedista. Y si es artritis, reumatismo, usted va entonces a una doctora Medrano Sánchez. Entonces, así también hay problemas psiquiátricos, psicológicos, de orientación, de que usted está enfermo. Cuando se está enfermo por los celos, usted puede sentir olor a hombre. Hay casos que dicen los libros que el sujeto ha llegado a comer a su casa y cuando está sentado, dice, en esta comida le dieron la mitad a alguien. Algún chulo tuyo vino antes que yo. O sea, que eso es una enfermedad. Entonces, la gente fácilmente sabe dónde llevar el televisor si se le daña, va donde el radiotécnico. Ahí donde Miguel Coronado. Pero la gente, cuando se enferman ellos, ahí si no van, ahí no saben ellos dónde ir porque le dan una interpretación de realidad. Cuando la gente tiene celo patológico, una enfermedad, oye ruido. Y todas las bocinas que tocan en el barrio, le están tocando a ella. Y si por mano de Dios, yo voy a decir del diablo, pero qué pega más, de Dios o del diablo. Si por mano del diablo, si vamos de mejor del diablo. La señora en ese momento se para y mira para la puerta, mira por la ventana. El tipo se hace la idea que esa bocina es la bocina que ella conoce. Y es el ocaso, y mire, y puede hacer una vida normal. Hablar con los vecinos normales, ella su trabajo normal, conducir normal. Hasta con los hijos puede comportarse normal. Y es una maldita enfermedad que hay que tratarla y se trata y se cura. Claro, con mucha terapia. No crean ustedes que eso se cura tan fácil. Es como muchas enfermedades, que algunas son fáciles, y otras van a ser permanentes para toda la vida. Permanente, para toda la vida permanente. Entonces lo que usted trata es buscar calidad de vida. ¿Cómo diablo su enfermedad, usted le busca algún tipo de control? O sea, cuando usted tenga duda de su celo, y vea que en un momento dado, la esposa le dice, pero por Dios, yo no te he hecho, nunca te he sido infiel. Entonces, en ese caso, usted tiene que buscar ayuda. No llega a estos niveles de que ese carajo le dio una muerte. Y creo que ahí explica, ahí explica que ella, hasta cristiana es, hasta pastora, es ella. Ella es, tiene una conducta de fe que le ayuda a más a mantener cierta seriedad. Entonces, yo le digo a los compañeros míos, hombre, tiene que tener cuidado. Si tú, por ejemplo, tienes meses, tiempo, con esa duda, y alguna vez se te equivoca, tú mismo dices, mierda, me equivoqué. Aunque no se lo diga a ella. Entonces, tú busca ayuda, doctor, va donde el psiquiatra, el orientador, el psicólogo, y le dice, mire, yo estoy sintiendo esta vaina por la mujer mía. Y si hay, ponen una canción de Anthony Río. Hay, si ponen una canción de Braulio. Hay, si ponen una canción de Marco Antonio Muñiz. Y esa mujer dijo, esa canción me fascina. Eso es a él, al tiguerazo que le está cantando. Mira cómo se pone, mira cómo se pone. Inclusive, no se puede ver con un enfermo, no se puede ver novela. Hasta que la novela, hasta los choferes son buemosos.